Bueno, hasta el momento tenemos en total 13 casos autóctonos y 20 importados. Para aclarar, casos importados son los que se contagiaron en otro lugar, que no es acá. De esos, como les decía recién, tenemos 20 y 13 casos autóctonos. Los casos autóctonos son los que se han contagiado acá. Por el momento, estos 13 autóctonos son de toda la zona de la Villa de Merlo. No hemos tenido casos en otros sitios. Igual es muy importante estar atentos porque el mosquito, o sea, el vector, el Aedes aegypti, sí está en toda la región. Así que en cualquier momento podemos llegar a tener casos. De lo que fue la periferia de la detección de los primeros casos, el resto de los casos que ahora se han determinado corresponden más o menos al mismo área de una superficie aproximada de 20 cuadras. Sí, por el momento todos corresponden a la zona centro y áreas periféricas del centro. En cuanto al relevamiento epidemiológico, ¿cómo ven la tasa de crecimiento de casos en relación al movimiento poblacional? No, la tasa está estable. Por suerte tenemos casos, o sea, los casos importados comenzaron a fin del año pasado y eso depende del flujo turístico. Pero empezaron a fin del año pasado y se mantienen hasta ahora porque nuestra región es una región con mucho turismo. Los casos autóctonos comenzaron más o menos por el 20 de febrero y se mantienen estables. O sea, no hay un aumento exponencial por el momento. Nosotros hacemos vigilancia de febriles acá en el hospital. Vemos cuántos casos febriles vienen todos los días. Además, la dirección de epidemiología periódicamente viene y hace búsqueda de febriles, que se han detectado algunos casos así también, pero por el momento está controlado. Cuando estuvieron relevando casos de personas que tenían fiebre, que llegaron a la guardia, ¿había síntomas que correspondían a otras patologías? ¿Cómo se puede uno dar cuenta y recordar un poco los indicadores principales para hablar de dengue o que no sea dengue y que sea otra enfermedad? Sea de donde vengan los pacientes, o sea, de una búsqueda de febriles que hace la dirección de epidemiología o que concurran espontáneamente, siempre los médicos de guardia evalúan el cuadro clínico y ven si cumple los criterios para dengue o no. Hay criterios estrictos que nosotros siempre los respetamos y si el paciente los cumple, ingresa a la vigilancia y se le hace el diagnóstico. Bueno, para recordar, fiebre de menos de 7 días de evolución, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, articulaciones, músculos, puede acompañarse de vómitos, náuseas, diarrea y no presenta síntomas respiratorios, eso es muy importante. De todos modos hay que consultar a la guardia y ellos determinan si se estudia o no para dengue y también algo importante es verse algún signo de alarma, que pueden ser sangrados, vómitos persistentes, dolor de abdomen muy fuerte. En ese caso, siempre hay que consultar y los médicos de guardia evalúan cómo se maneja ese paciente. ¿Prevido al ingreso a guardia, si alguien tiene fiebre, ¿se recomienda que tome algo? ¿Se le ocurre para bajar la fiebre antes de venir a la guardia o directamente acudir rápidamente? Ante una sospecha de dengue, solo hay que tomar paracetamol, no tomar ibuprofeno ni otra medicación y hidratarse bien, o sea, tomar mucha agua. Siempre, si tienen dudas, tienen que venir al hospital, pero si en su casa quieren tomar algo, que sea solo paracetamol y siempre tomar mucha agua.